hola chicos como estan? estoy aqui para contarles de que este video que van a ver ahora es una broma express que hicimos asi random y si ustedes quieren que hagamos mas de estas bromas con mi amigo solo tienen que darle me gusta asi que bueno los quiero y los dejo con la broma esque un Unto ii aaaaaaa lo estan en tu dia decibel en la camara decibel en la camara estas estu mojado por la broma contadmelo que sentiste? agua jajajaja really nica estuvo buena la broma que pensas? No, de hecho no voy a decir nada malo porque tenía calor. Ta, pero decís que tendría que en mi canal seguir haciendo bromas. Hombre, si dejan un buen pedazo de me gusta. Claro, todos ustedes que están viendo, si le dan me gusta a este video, próximamente se van a subir más bromas. ¿Verdad, Mishael? 80.000. Bueno, mientras... 80.000 likes. Bueno, gente, nos vemos, los quiero y bye.